Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Cayo, salesiano de Don Bosco, y quiero compartir con ustedes algunas ideas, intuiciones, preguntas, propuestas, en este podcast que llamamos Año 1789, la Revolución Francesa, el pueblo sale a las calles, está cansado del atropello de los poderosos, toma conciencia de que es necesario un cambio radical, para eso se proponen tres valores imprescindibles que hacen a la dignidad de toda persona, libertad, igualdad y fraternidad, tres hermanas entre comillas que según la proclama de esta revolución se disponían a caminar juntas, pero ¿así fue? Se tomó un soplo la vida y en el aire se respira, que este instante es nuestra única certeza Desde hace 331 años viene desplegándose la libertad con ímpetu y fuerza, cuántas batallas y revoluciones para lograrla, cuántas vidas y muertes para defenderla, cuántos libros y discusiones para difundirla, cuántas leyes y acuerdos para efectivizarla Podemos ver estos últimos tres siglos desde esta perspectiva y alegrarnos profundamente por todo lo que avanzó la humanidad para ser más libre Parece mucho tiempo, pero es apenas un tramo en el largo camino de la historia Un poco más tardó en avanzar la igualdad Al inicio se consideraban iguales solo los ciudadanos Pero todos no entraban, ni aún entran, en esta categoría Por ejemplo, hasta hace poco las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres Hoy en día podemos ver que más allá de los principios todavía hay mucha gente que no puede salir de la desigualdad O peor aún, no la dejan salir Y hasta caen en el descarte No obstante, esta hermanita, la igualdad También ha recorrido un buen trecho de camino ¿Y la fraternidad? Esta es la más lenta Junto con la revolución francesa emergieron las nuevas naciones Y más que la concordia se impuso la confrontación Entre los distintos países que disputaban su poder y territorio Las guerras se incrementaron Las enemistades y desconfianzas crecieron Estuvimos varias veces al borde de la aniquilación mutua Porque, de las tres, parece que esta fue la hermanita que quedó más rezagada La hermanita perdida La libertad no pocas veces degeneró por exceso En un liberalismo individualista Que sólo procuró el beneficio personal Aún en detrimento de los demás y el medio ambiente Y en los sistemas totalitarios La igualdad se impuso por sobre la libertad Y aún a costa de ella Para salvaguardar la unidad del pueblo Se atacó y se sigue atacando De manera autoritaria al individuo Y la fraternidad Nuevamente quedó al costado del escenario En el drama de la humanidad Por eso cada vez se hace más urgente e imprescindible Que esta hermanita descuidada, medio perdida La fraternidad sea la que emerja con fuerza En tiempos de emergencia Para poder complementar y equilibrar A sus otras dos hermanas Bailando las tres juntas La danza de la nueva sociedad Y esta es precisamente una de las invitaciones Que nos hace Francisco el Papa En su última encíclica Una carta que dirige a toda la humanidad Y que tiene poco más de un mes Precisamente en esa carta Fratelli Tutti Él nos invita a recuperar A esta hermana perdida Que es la fraternidad Es necesario hacerle un lugar Más destacado Más protagónico En estos tiempos de cambios profundos Estructurales En estos tiempos de emergencia Porque la sola libertad Puede convertirse en un Sálvese quien pueda Pero de la mano de la fraternidad Se convierte en cuidado Respeto y valoración del otro Y la igualdad Sin fraternidad Se vuelve una imposición Para todos Pero con ella De la mano Sabe enriquecerse De las diferencias Y dar paso a la equidad Que es mucho más Que igualdad Les propongo Tres frasecitas De esta carta del Papa Para que veamos Cómo lo dice él La primera La fraternidad Tiene algo de positivo Que ofrecer A la libertad Y a la igualdad ¿Qué ocurre Sin la fraternidad Cultivada conscientemente? Sin una voluntad política De fraternidad Traducida en una educación Para la fraternidad Para el diálogo Para el descubrimiento De la reciprocidad Y el enriquecimiento mutuo Como valores Lo que sucede Es que la libertad Se enflaquece Resultando así Más una condición De soledad De pura autonomía Para pertenecer A alguien o algo O solo para poseer Y disfrutar La segunda Tampoco la igualdad Se logra Definiendo en abstracto Que todos somos iguales Sino que es el resultado Del cultivo consciente Y pedagógico De la fraternidad Porque los que únicamente Son capaces De ser socios Y no hermanos Crean mundos cerrados Y la tercera Nadie puede experimentar El valor de vivir Sin rostros concretos A quienes amar Aquí hay un secreto De la verdadera existencia humana Porque la vida Subsiste donde hay vínculo Comunión Y fraternidad Y es una vida Más fuerte Que la muerte Cuando se construye Sobre relaciones verdaderas Y lazos de fidelidad Por el contrario No hay vida Cuando pretendemos Pertenecer Solo a nosotros mismos Y vivir como islas En estas actitudes Prevalece la muerte El mirarnos hacia adentro El buscarnos sonriendo Se hace urgente Llamen a ti tiriteros A cantores y a cuenteros Que es urgente Así que Demosle la bienvenida Nomás a esta hermana Medio perdida Para que comiencen A bailar las tres Porque la danza De la fraternidad La igualdad Y la libertad Es más necesaria Que nunca En estos tiempos De emergencia Algo raro está pasando